Bueno Vicky, aquí ya estamos comiendo el pastel. Este pedacito va para España. Ahora sí que tú no lo puedes compartir con nosotros, ¿verdad? Pero ahora sí, yo sé que tienes por ahí un regalito. Mañana me lo vas a bajar por Facebook. Y sé que me va a gustar y también a Narciso y uno fotomontaje que tienes por ahí. Yo creo que lo voy a esperar. No voy a poder dormir esta noche esperando ese video y las fotos, ¿no? Que vas a bajar. Este es un regalo que ahora sí se aprecia mucho. Y viniendo de ti, que te considero una gran amiga y una hermana más que nada. Y gracias por compartir esta fecha conmigo tan especial. Y ahora sí te dedicamos esta palabra. Y Narciso, Narciso anda apurado comiendo pastel, si lo ves. Y pues ahora sí le ha gustado, ¿no? No habla ahorita. Bueno, ahora sí que nos resta decirte muchas palabras, ¿verdad? Muchas gracias por tu regalo del video, los fotomontajes. Todo lo que tú haces es muy bonito y la verdad me siento muy orgullosa de tu amistad y que eres parte de mi familia y mi hermana, ¿no? Amiga. Y ahora sí que muchas gracias por existir y por estar aquí en este momento que son mis ocho años de casada. Soy plenamente feliz con Narciso. Y la verdad, pues, me faltarían palabras para poderte dedicar, ¿verdad? Me gusta todo lo que haces y ahora sí que, pues, nos vamos a seguir viendo por cámara. Vamos a continuar esta amistad. Creo que nunca se va a acabar hasta que Dios diga. Y ahora sí, estando tú presente en las fechas de mi cumpleaños y ahorita en esta fecha tan especial que es mi aniversario de bodas. Bueno, te agradezco, la verdad, sinceramente, de todo lo que me haces, para mí es bonito, la verdad. Los fotomontajes, videos, tus palabras dedicadas. O sea que, la verdad, sinceramente, muchísimas gracias, Vicky. Te quiero mucho. Te mando un besote desde mi México, Puerto Veracruz. Gracias, amor.